Y ya lo más probable es que haces todo eso, le pones el nombre, no sé realmente si le puedes poner el mismo ¿Cómo? ¿En serio? Sí, te he preguntado, pero vi una foto en el Instagram, ahí sí, sí Ah, ya, la, el poquín, pues yo, poquín con ella Y este, este, este punto es, nunca ha dado Eso es lo que te digo, o sea, si quieres, si, si quieres cambiar, o sea, dependiendo de cuánto tiempo juegues, puedes demorarte como tres o cuatro días en llegar hasta esa parte Que por lo menos yo le he jugado todos estos días Y bueno, como ya yo más o menos tengo la noción, avanzo literalmente rápido, pero como estás acostumbrado todavía bien al menú y eso, te va a tomar, te va a tomar algo de tiempo y el mapa y todas esas cosas Así que yo te recomiendo, porque como no has avanzado nada, nada más has matado a las ardillas Que te hagas otra así lana y la, y la ha, gladiador Vamos a ver, vamos a ver Es que lo que no sabía era eso, podemos poner, borro personajes Y si la quiero crear de nuevo Así que no voy a poder ponerme el nombre porque ya, porque ya existo yo mismo Voy a, voy a salir del juego para ver la opción de si tú puedes, este, cargar un personaje aunque lo borre, o sea, alguna manera de salvar la data sin borrarlo Voy a salir de nuevo Pero hasta ahí no tienen 50 trillion en este Son la más en Japón ahí la misma cantidad de servidores, mas servidores que lo que hay montando el juego ¡Tomen esto! ¡Tomen esto! Ok, digamos subcommands. Ok. Deslogueate, tío. Ponte en System y pon Logout. Ya, ajá. Tú ya estás en el... Te pones en Silana, aprieta cuadrado en el nombre de Silana y pones donde dice Save Appearance Data. Ok. Y ahí le das ahí esa vena si quieres y le das delete y ya empieza otro personaje y cuando te dicen que quieres cargar una apariencia, cargas a Silana. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!